Estamos de regreso, les contamos que una vivienda en la calle Cristo Rey de Yoyío resultó con importantes daños tras sufrir la caída de un muro, el cual colinda con el Instituto del Puerto. El hecho afortunadamente no provocó lesionados, pero sí el malestar de los vecinos quienes ya habían dado aviso de este inconveniente. Gonzalo Ubrán, en el siguiente informe, nos entrega más detalles de esta situación. Así es como están, calle Cristo Rey 1034, a un costado también del Instituto del Puerto, la vivienda de Evelyn Silva sufre la caída de un muro que colinda con el establecimiento educacional, el cual provoca importantes daños al interior del patio trasero de esta vivienda. Afortunadamente en el lugar no se encontraban moradores ni tampoco gente, lo cual no fue el daño físico para las personas que se encontraban en la vivienda, pero sí ese cuantioso el daño que provoca la caída de este muro, el cual se veía venir según palabras de la dueña de la casa, Evelyn Silva, que pudo haber sido de mayor magnitud. Afortunadamente esto no es así y solamente la caída de este muro, el cual vemos con nuestras imágenes de apoyo. Los invito a escuchar las declaraciones de Evelyn Silva, vecina afectada por esta caída de este muro. Nosotros consideramos que por último las perritas no estaban en este sector porque podrían haber muerto y bueno, si ustedes se pueden fijar, el tema está súper complicado. Fui donde el padre, conversé con él hoy en la mañana y me dice que la solución podría venir después de vacaciones. Yo le dije que no porque no puedo esperar hasta después de vacaciones ya que yo fui el año pasado, en el mes de septiembre, a contarle la situación. Le dije que mi muro estaba cayendo, se estaba cediendo y era por culpa de la tierra. Cuando yo compré mi casa, acá mis vecinos eran el cerro. Por ende yo hice mi muralla como corresponde, me delimité como corresponde para no tener problemas con nadie. Hice un techito y le agradezco a ese techito que está ahí porque si no hubiera puesto esos palos, esta muralla hubiera caído hace mucho tiempo. Ahí está lo que nos contaba Evelyn Silva, avalúo aproximado entre 600 y 700 mil pesos a priori. El muro, la mitad de este está en el suelo y también con la posibilidad de que la otra mitad pueda caer, pueda ceder en cualquier instante. Por lo cual también el llamado de Evelyn Silva es a tener una pronta solución por parte de las autoridades del establecimiento educacional, en este caso del Instituto del Puerto. Estas son otras declaraciones de Evelyn Silva. Sinceramente yo sin ninguna maldad me gustaría que él ocupara una máquina, limpiara la orilla de todas las casas y obviamente yo creo que por dinero no se queda, que haga un muro de contención como corresponde. Y además le pongo una malla porque los niños van a ir a tirar piedra, a mí no me molesta que tiren piedra, en verdad, no me molesta, no me molestan los niños ni una cosa. De hecho las pelotas tampoco me molestan, pero que ponga una malla porque él tiene que delimitar su espacio como corresponde. Él tiene que delimitar su terreno con una malla que tenga mínimo unos 5 metros de altura y un muro de contención que dé el respeto que se merecen los vecinos. Ahí está lo que nos comentaba la vecina afectada. Fuimos a conversar con el rector del Instituto del Puerto, padre José Antonio López, quien está al tanto de esta situación, comprometió todo el esfuerzo y toda la ayuda para esta familia afectada. Ya están las cartas en el asunto, tomando cartas en el asunto del establecimiento educacional para poder entregarle una solución a Evelyn Silva, el retiro de los escombros producto de este muro que cayó y también la construcción de un nuevo muro para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Los invito a escuchar al padre José Antonio López, quien entrega su versión ante estos hechos. Sí, es lamentable que haya pasado esto, no fue nuestra voluntad. Ella vino hoy en la mañana e inmediatamente llamé al jefe de mantención y fue con ella a ver el lugar que se había roto. Sacaron las fotos, inmediatamente se dio orden de que se llamase a la constructora Reyes y Reyes, porque eso no se puede sacar con pala, sino que tiene que ser una máquina. Y la tierra que hay que sacar comprende lo que limita con dos o tres casas, o sea que es una buena cantidad de tierra. Esperaba que pudiésemos esperar a la vuelta de vacaciones, pero trataremos de hacerlo lo antes posible. La complicada situación que afectó a esta vecina de Cristo Rey 1034, son otras también las casas de esta misma calle, que también están comprometidas con sus muros, que también están al tanto del establecimiento ocasional, y es de esperar a la mente que, teniendo en cuenta las declaraciones del padre José Antonio López, esta solución sea pronta para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, los cuales, reiteramos, pudieron haber sido de mayor cuantía y de mayor magnitud. Afortunadamente, solamente son los daños materiales al interior de esta vivienda, y también de otras viviendas que hemos visto en las imágenes de apoyo, pero ya está el compromiso del establecimiento educacional para tener una solución pronta a este hecho, el cual afectó a Evelyn Silva y también a otros vecinos de la calle Cristo Rey, acá en Yoyeo. El informe preparado más temprano por Patricio Núñez en las imágenes y Gonzalo Urar en la información.